A toda la gente que nos está escuchando en redes sociales, sé que ese es un tema que va mucho más allá solamente de una expresión soez, de una falta de respeto, no solamente a la comunidad lésbico o gay, sino también a las mujeres, a los hombres, a los adultos, a los ancianos, a nuestros niños. A mí me preocupa mucho que, sin duda, este es un gran escritor, esto no lo ponemos para nada en tela de juicio. Un escritor que además no es mexicano. Aquí el problema va más allá de esta expresión soez. Va más allá porque nos deja entrever que está violentando completamente nuestras legislaturas. La está violentando. Con esta expresión deja muy claro cuál es lo que viene y qué es lo que viene por parte de esta oposición. Al mencionar que la aplanadora logró aplanar la decisión. Estamos enfrentándonos, amigos y amigas, al inicio de lo que podría ser una terrible dictadura en México. Una persona que hoy por hoy ostente ser, sin duda, editorial, vamos, del Estado, no puede tener este tipo de expresiones. Me parece muy fácil el decir hoy por hoy, cometió un error, pidió disculpas y ahí muere, se cierra el telón y a lo que sigue. Me parece lamentable que hoy por hoy querramos siquiera perdonar una situación como esta. Estamos viviendo tiempos difíciles en México. Estamos viviendo tiempos difíciles en Quintana Roo. Hoy por hoy podemos ver cómo este tipo de expresiones generan violencia, pero además generan odio hacia las comunidades lésbico-gay y hacia las mujeres también. Hoy lo podemos ver. Hay un caso aquí en Chetumal de una mujer agredida y va de la mano. Y es muy fácil decir, cometí un error, borró ni cuenta nueva. No estoy de acuerdo. Cualquier persona que cometa un error en México bajo las leyes mexicanas debe pagar y lo tiene que hacer con creces. Y este señor, se lo digo de manera muy tajante, este señor no está capacitado para el puesto al cual está en este momento propuesto por el nuevo presidente de la República. Es indignante. Así se lo digo. Indignante. Está violentando completamente nuestras instituciones de gobierno. México no se merece funcionarios de esta calaña. Y se los digo como mexicano. No se los merecen. No lo merecemos. Merecemos personas dignas que traten con respeto a todos. A los de la oposición, a los de gobierno. Porque a final de cuentas todos estamos buscando lo mismo. Y es el beneficio para México y para los mexicanos y las mexicanas. Es cualquiera.